Hay un lugar en Lautaro donde tu imaginación, estilo y personalidad convergen con el diseño. Descubre Showroom La Suerte, Muebles y Decoración. Somos una tienda lautarina con más de 40 años de experiencia en comercialización de muebles y decoración, con diseños exclusivos de acuerdo a tus necesidades. Visítanos en nuestra nueva tienda ubicada en calle Saavedra número 300, esquina Saavedra con MacGyver, a pasos del supermercado Unimar y a un costado de la línea férrea. Inspírate en Showroom La Suerte, renueva tu hogar, optimiza o dale vida a tus ambientes. Te ofrecemos diseño, elegancia, belleza y confort, de acuerdo a tu personalidad, tu estilo y presupuesto. Comedores, sillas, sofás, poltronas, veladores, cuadros decorativos, regalos y mucho más. Contamos con diseños únicos, modernos, clásicos o minimalistas. Muebles y objetos que doten de vida y eficiencia a tus espacios, con estilo elegante y superior, buscando siempre la calidad que usted merece. Visítanos en nuestra nueva tienda ubicada en calle Saavedra número 300, o contáctanos a través de nuestras redes sociales. Vitrinea en nuestra página de Facebook o Instagram, encontrándonos como Showroom La Suerte. Consulta mediante mensaje directo por cualquier duda, disponibilidad de productos, dimensiones, materiales o precios de lo que veas en nuestro local. Escríbenos y te atenderemos. Ofrecemos despacho a domicilio de nuestros productos de mayor tamaño, sin costo adicional, dentro de la comuna de Lautaro. Además, contamos con diversos métodos de pago. Lo importante es que exhibimos y transportamos tus cosas como si fueran nuestras, aunque nunca lo fueron, ya que han sido hechos para ti y tus seres queridos, pensando en que perduren y sean parte de tu vida. A nosotros nos importa lo que transmite tu casa, lo que proyectan tus muebles y lo que con tanto cariño y esfuerzo llevarás hasta ese espacio especial que nadie quiere más que tú. Hemos logrado fusionar lo que tú necesitas con las tendencias y nuestra capacidad de innovar para ti y tu hogar. Somos Showroom La Suerte, muebles y decoración, apasionados con el diseño, comprometidos con la calidad y agradecidos con tu presencia. Showroom La Suerte, ubicados en calle Saavedra número 300, esquinas Saavedra con MacGyver, a pasos del supermercado Unimar y a un costado de la línea férrea. ¡A la suerte, ubicados en calle, ubicados en calle a un costado de la línea férrea. ¡Gracias! 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 Lo importante es que exhibimos y transportamos tus cosas como si fueran nuestras, aunque nunca lo fueron, ya que han sido hechos para ti y tus seres queridos, pensando en que perduren y sean parte de tu vida. A nosotros nos importa lo que transmite tu casa, lo que proyectan tus muebles y lo que con tanto cariño y esfuerzo llevarás hasta ese espacio especial que nadie quiere más que tú. Hemos logrado fusionar lo que tú necesitas con las tendencias y nuestra capacidad de innovar para ti y tu hogar. Somos Showroom La Suerte, muebles y decoración, apasionados con el diseño, comprometidos con la calidad y agradecidos con tu presencia. Showroom La Suerte, ubicados en calle Saavedra número 300, esquinas Saavedra con MacGyver, a pasos del supermercado Unimar y a un costado de la línea férrea. Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.